Mi amor, yo pensé que venías solo. Te presento a un amigo. ¿Qué tal? David Colamarco para servir. Mucho gusto, Nayeli Santana. Vamos, sube. Papá. Dime, hija, ¿qué pasa? Vengo a decirte que me voy de la casa. ¿Cómo? Sí, papá, me voy de la casa. ¿Pero por qué te vas, hija? ¿Con quién te vas a ir? Esta, esta sí me va a sacar de la bancarrota. Mira, me voy con un hombre que sí me trata bien. Me trata bonito, papá. No, hija, por favor. No te vayas con nadie. Tú ni siquiera conoces. ¿Quién es? Mira, es un chico que conocí por internet. Por esto me van a dar muchos billetes verdes. Entonces me gustó como él me trata y me dijo que voy a obtener muchas cosas. Sí, me uno a él. Entonces yo decidí y me voy a ir, papá. Escúchame, escúchame, Nayeli. Mira, esa gente por internet no son confiables. Tú no sabes quién es, de dónde vengas, qué hacen. Mira, papá, tú otra vez con lo mismo. Tú nunca me quieres apoyar en nada. Pero ¿sabes qué? Desde hoy en adelante ya no te voy a contar nada. Pero... Solo venía a avisarte, nada más. Chao. Hija, por favor, entiéndeme, no lo hagas. No, papá. Esa gente no es confiable, por favor. Guau, pero mi amor, qué bella que te ves. Ay, muchas gracias. Estás espectacularmente linda. Este tipo no me da buena espina. No me gusta para nada esta situación. Por lo visto ya le dijiste la verdad a tu padre. Sí. La verdad que ya le dije todo. Yo ya estoy lista para irme contigo. Ey, yo te dije que tú y yo íbamos a estar juntos el día que nos casemos. Ay, mi amor, por eso es que me encantas. Muchas gracias por respetarme. Pero bueno, vámonos. Por supuesto que sí, mi vida. Vamos. ¿En qué manos ha caído mi hija? Señor, dame sabiduría para poder sobrellevar esto. Mi amor, yo pensé que venías solo. Te presento a un amigo. ¿Qué tal? David Colamarco para servirle. Mucho gusto, Nayeli Santana. Vamos, sube. Tranquila. Así son los principios. Todas confundidas. Pero después entienden. Mi pregunta más que todo es si es verdaderamente de cero kilómetros. No, no. Yo no puedo desconfiar. Esa gente por internet no son confiables. Tú no sabes quién es. No, no, no. Yo no tengo que pensar en mi papá ahora. Yo mismo la comprobé. De eso no te preocupes. Eso espero. Y tú sabes lo que pasa cuando me miente. No creo que mi novio me vaya a mentir. No, eso no va a pasar. Tengo que confiar en él. Sí, eso tengo que hacer. Este tipo no me da buena espina. No me inspira confianza. No voy a permitir que se lleven así nomás a mi hija. Yo lo voy a perseguir. Tranquila, nomás. Vamos. Por supuesto, señor Rodríguez. No se preocupe. Que lo que le tengo para usted es algo muy bueno. Se lo garantizo. Está a cero kilómetros de paquetito. Solamente tiene que transferirme la mitad del dinero, que serían 10 mil dólares. En dos horas la chica estará ahí. Es más, acaba de llegar. Ya la tengo en mis manos. Tranquilo, que su paquete está seguro. No se preocupe. Por fin llegaron. Pensé que se iban a demorar más. Venga, señorita, por favor. Bueno, ella está muy bonita. Y se nota que nunca ha pasado nada de por ella. Mi amor, ¿y dónde estamos? No te preocupes de eso. Él solamente es mi compañero. Ajá. Oye, pero usted me dijo que había una casa para vivir juntos y para hacer muchas cosas, mi amor. Esta no es la casa de nosotros, ¿verdad? Todo con calma, preciosura. Como te lo dije, nosotros sí vamos a vivir, a tener nuestra casita propia, pero calma, relájate. William, no perdamos tiempo. Vamos a lo que vamos. Vamos. Venga. Pero mi amor, tú eres mi novio. Sí. Necesitamos privacidad y esto no se ve privado. Relájate nomás. Belén. Señor, ya están esperando el paquete. Perfecto, ¿y el dinero? Solamente falta que transfiera la mitad. O bueno, ya lo acaba de hacer. Recuerda que parte del trato era que el resto del dinero se entregará cuando se ejecute todo el plan. Y eso tiene que ver con que ella sea cero kilómetros. Que me imagino debe ser así, porque aquí nadie está jugando con nadie. Tranquila, no te preocupes. ¿Qué plan? Va según lo acordado. Ella es cero kilómetros. ¿Cómo saben? Yo soy cero kilómetros. Por favor, tú, tranquila, relájate. Y yo ahorita te explico las cosas como son. No puede ser. Tengo mucho miedo. Sácame de este lugar, por favor. Ya te dije, Nayeli, tranquilízate. No moleste. No hagas preguntas. Según lo que me dijo William, llegan a cero kilómetros. ¿No es así? No, supuesto que sí, señor. Usted sabe, señor, que yo siempre le traigo cosas de calidad. Eso sí, no se pueden olvidar de mi parte. Tranquila. Si me lo hubieran. Pero... De tu parte la vas a tener ahí. Así que, William, no perdamos más el tiempo y tú ya sabes. Claro que sí, señor. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Este lugar es muy sospechoso. ¿Y esos tipos quiénes serán? Algo me dice que esto no está bien. Algo quieren hacer con mi hija. Vamos. No, por favor, no, no, William. Yo no quiero ir, por favor. Mira, te voy a hacer claro. Tú ya no le perteneces a tu padre. Ahora me perteneces a mí. ¿De qué estás hablando? Voy a quedarme aquí para ver qué pasa, qué es lo que están tramando. Señorita, le voy a explicar. Nos acaban de dar 20 mil dólares por su pureza. ¿Qué? ¿Vender su pureza? ¿Pero qué se han creído estos majaderos? Yo voy a hacer algo. Voy a llamar a la policía. Esto no tiene que continuar así. Así que haga caso, por favor. No puede ser, William. Por favor, no, William. Por favor, suéltame. Por favor, yo no quiero ir a ningún lado. Te lo suplico. 911. Sí. Tengo una emergencia. A mi hija le quieren hacer algo. Unos tipos vestidos de negro. Está bien. Camina. Vamos. Ok. Yo camino sola. Sí, aquí en Chunepar. Ya le envío la ubicación. Señorita, por favor, ayúdeme. ¡Señorita, por favor, siga! Vamos. Ya les envío la ubicación. Pero mientras tanto, voy a impedir esto. Voy a impedir que se lleven a mi hija. Hace eso en el principio, pero ya después terminan sirviendo. ¿Qué crees que vas a hacer con mi hija? Papá. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Papá, escúchame. ¿Qué estás haciendo? Pues vine a ayudar a mi hija. ¿Qué te parece? Ella ahora es de mi propiedad. Y tú no debes estar aquí. ¿Cómo qué de mi propiedad? Estás equivocado. Y escúchame bien, ya llamé a la policía. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Patrón, llamaron a la policía. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Y usted, tipo, quién es? Patrón, este es el papá de... Yo soy el padre de ella. Y vine a ayudarla. Mejor vámonos, William. No perdamos el tiempo. Vamos. ¡Súma! ¡Lárguense de una vez! ¡Te vas a pagar! ¡Me tocaste! ¡Te vas a pagar! ¡Váyanse! ¡Insolentes! Sí, bebé, hija. Yo te dije que no te confiaras en nadie. Ay, papá, yo tenía mucho miedo. No sabía qué hacer, pero llegaste tú y me salvaste, papá. Me dijiste que lo conocías por las redes sociales. ¡Eso es falso! Hay mucha gente que hace maldad. ¡Por favor! Tienes razón. Mira, desde hoy en adelante voy a obedecerte porque... ...todo lo que tú dijiste era verdad, papá. Perdóname. Tienes que obedecer, hija. Tienes que obedecer los consejos que uno te da.